¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Es un placer conocerlo. Muchas gracias por darnos la audiencia. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya he pedido muchas veces audiencia con usted. Después de ceremonia. ¿Cómo estás? Encantado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puedo hacer? ¿Cómo estás? ¿Puedo hacer un像? Sí, podría hacer un asign. ¿Puedo tener un asignación? ¿Todo bien? ¿Puedo tener un asignación? Sí, estoy muy felices. ¿Puedo tener que tener un asignación? ¡Puedo tener un asignación! Me alegro de ser como un asignación de agua delTP Gracias por ver el video.